Indiferencia, indiferencia Ay, que no está padre Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempos sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se pueda Y que su adiós dentro de mi corazón Sin primavera Que antes de por ahí me va a recordar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Tu juramento Pero no, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta se la verdad Llorando sin poderme la olvidar 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 Que antes de por ahí me va a recordar Llorando sin poderme la olvidar Llorando sin poderme la olvidar Llorando sin poderme la olvidar Y hasta donde la piel en recordar en su juramento, perdón, no le quisiera lastimar, tal vez lo que me cuesta sea verdad, lamento contra mi alma, pero yo no la recuerdo. Gracias por ver el video.